lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 24 de mayo libro de hop capítulo 25 bildad niega que el hombre pueda ser justificado delante de dios respondió bildad su hita y dijo el señorío y el temor están con él él hace paz en sus alturas tienen sus ejércitos número sobre quién no está su luz como pues se justificará el hombre para con dios y cómo será limpio el que nace de mujer de aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente ni las estrellas son limpias delante de sus ojos cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano hop capítulo 26 hop proclama la soberanía de dios respondió hop y dijo en qué ayudaste al que no tiene poder como has amparado al brazo sin fuerza en qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede las sombras tiemblan en lo profundo los mares y cuanto en ellos mora el seol está descubierto delante de él y el abadón no tiene cobertura el extiende el norte sobre vacío cuelga la tierra sobre nada ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya su espíritu adornó los cielos su mano creó la serpiente tortuosa he aquí estas cosas son sólo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él pero el trueno de su poder quién lo puede comprender hop capítulo 27 hop describe el castigo de los malos reasumió hop su discurso y dijo vive dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de dios en mis narices mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño nunca tal acontezca que yo justifique hasta que muera no quitaré de mí mi integridad mi justicia tengo asida y no la cederé no me reprochará mi corazón en todos mis días sea como limpio mi enemigo y como el iniquo mi adversario porque cuál es la esperanza de limpio por mucho que hubiera robado cuando dios le quitara la vida o ir a dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él se deleitará en el omnipotente invocará dios en todo tiempo yo os enseñaré en cuanto a la mano de dios no esconderé lo que hay para con el omnipotente he aquí que todos vosotros lo habéis visto porque pues os habéis hecho tan enteramente vanos esta es para con dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente si sus hijos fueren multiplicados serán para la espada y sus pequeños no se sacieran de pan los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llenarán sus viudas aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo la habrá preparado él más el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda rico se acuesta pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá se apoderarán de él terrores como aguas torbellino lo arrebatará de noche le eleva el solano y se va y tempestad lo arrebatará de su lugar dios pues descargará sobre él y no perdonará hará él por huir de su mano batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán y